para hacer la luz ahora vamos a hacerlo a las dos manos al tiempo como debería sonar 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 es un ejercicio de coordinación ten en cuenta que mientras esta va cambiando la mano izquierda se sostiene allí si lo hacemos con el ritmo de la batería aquí sería 1, 2, 3 1, 2, y 1, 2, 3 1, 2, 3 ahora inténtalo tú y me muestras